Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete! Hoy día vamos a hablar de los chicos de Yo Soy Frankie. Pues sí, ellos se reunieron después de 5 años, al igual que hicieron Grachi y todo el elenco. Pero la diferencia es que ellos tenían 10 años de no verse y estos todavía tienen 5 años, pero igual es bastante, ¿verdad? La Bala, como siempre, fue la presentadora del microprograma y contaron anécdotas, hicieron juegos, estuvieron invitados, estuvo casi todo el equipo. Pero los primeros en aparecer fueron María Gabriela, Daniel, Martín y Eduardo. Que para mí fue ayer, que para mí fue ayer que terminábamos, o sea, yo no siento que fue hace tanto tiempo. Como siempre, la primera pregunta es, ¿qué fue lo que recuerdan ellos de Yo Soy Frankie y de los inicios? Quiero ver, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que más extrañan de Yo Soy Frankie? A ellos, a ustedes. Y no solamente a ellos, sino a los que siempre los acompañaron, porque lo lindo de todo esto es que además nos hicimos amigos de las familias, como amigos de los demás, o sea, realmente se formó una comunidad preciosa. Yo también extraño mucho esos momentos donde grabábamos escenas entre todos y pues era muy, muy divertido en lo que grabamos una escena y otra, pasarla ahí, reírnos, hacer bromas. Bueno, sí, nos cuentan y nos recalcan de que era muy difícil para Robby y para María Gabriela, que era Frankie, ya que los robots no sienten, no lloran y ellos en las escenas también querían expresar sus emociones y tenían que guardárselos. Y ellos sobre todo, y Edu también lo puede como, se puede relacionar porque al principio ellos eran súper robots, o sea, ellos van aprendiendo a lo largo de la serie a humanizarse y tienen más expresiones humanas y es más natural, pero muchas veces teníamos que decirlo con cara así de póker, serio, sin que nada pasara y era muy raro. O sea, había momentos y me pasaba mucho con Paula, que hacía mi mamá, en los que teníamos escenas súper lindas y súper sentidas y a mí me daban unas ganas de llorar y no podía porque Frankie no lloraba. Seguro que fue complicadísimo. Empezaban los jueguitos y el primero fue ¿Quién es el que más? O sea, van a tener que decir quién es el que más tal cosa y también se unieron otros chicos del elenco. ¿Quién es el o la que más probable era de que encontraras comiendo? Todo el tiempo estaba comiendo. ¿Quién era el o la que se la vivía cantando? Eh, Paula, Paula, Paula y Jorge. Paula y Jorge eran el Pimpinela. Ah, sí, 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 corre, 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 corre. ¿Quién es el o la que más lloró el último día? Gaby, Gaby, Gaby. Yo también lloré muchísimo. Yo creo que, yo creo que Gaby. ¿Quién era el o la que más rápido se aprendía todas sus líneas? Esa no hubiera sido yo. Yo, obvio. No, la verdad yo sí tengo súper buena memoria. Yo siempre me sabía mis cositas. Sí, 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 sí. Yo creo que María Gabriela. Gaby tiene muy buena memoria. ¿Quién era el o la que más, o sea, que más, a la que más le gustaba abrazar a todos? Daniel E. Chamorro. ¿No? Ajo. Cristal artist. Eh, cristal, claro, por supuesto. Para los que no sabían, María Gabriela y Aleja, como le dicen, pues son muy pero muy amigas. Ella estuvo invitadísima a la boda de María Gabriela, dio unas palabras. Y también aquí nos cuentan cómo se conocieron, cómo se hicieron amigas, porque eran solamente conocidas. No se llevaban tan bien y como que hubo un clic para que sean súper amigas. O sea, es que la amistad salió, o sea, como que se pasó de la ficción en la vida real, así tal cual. O sea, así tal cual. Y lo más chistoso es que aquí, confesionario, a mí Aleja no me caía bien. Cuando empezamos a grabar. Muy daba. Sí, tenía yo como un raya ahí con Aleja. Y de repente, por cosas de la vida, nada, nos convertimos, la verdad, que es que en las mejores amigas. No sé, yo, a mí me sorprende mucho ser amiga de Gabi, por, de verdad, por la relación que teníamos en grabación al principio. Era muy difícil. Eh, no sé, algo pasó que no, depende ya de nosotras. Y, pues, no, ya, se solucionó. El juego que nos gusta a todo el mundo y que lo jugamos en todas partes, yo nunca, nunca, digo, nunca, 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 también estuvo presente. Yo nunca, nunca he vuelto a ver la serie desde que terminó. ¿Completa? Completa. Ah, no, completa no. No, completa no, pero sí la hemos visto. Yo nunca, nunca me quedé con algún objeto del show. Uf. Uf, claro. Yo nunca, nunca he cantado las canciones de Yo Soy Frankie en la regadera. En la regadera, en la fiesta, donde sea. En donde sea. Nunca me he llamado un fan por el nombre de mi personaje. Sí, todo el tiempo. Claro, entonces bajamos, ¿cierto? Sí. Yo nunca, nunca he tenido un crush con alguien de Yo Soy Frankie. Yo nunca, nunca me identifico con mi personaje. No, totalmente. Sí. Yo nunca, nunca tengo algún poster o me he visto en mi frase. ¿Algún qué, un qué? Poster. Yo Soy Frankie. Aquí, 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 pero. El último juego, concurso que había entre la bala y ellos y también otra parte del elenco, porque se fue sumando gente, ¿no? Fue saliendo gente, se fue sumando gente y así para que todos estén en el live. Yo no sé por qué, porque en gratis sí estuvieron todos en sus cuadraditos. Yo no sé por qué a este los mixearon y que primero uno, después el otro. Pero bueno, el último juego fue Gritas la Respuesta. ¿Cómo es eso? La primera pregunta es, ¿qué tenía en los dedos Frankie? Una USB. ¡Una USB! ¡Una USB! ¿Qué accesorio hacía que Frankie llorara? El anillo. El anillo, sí. Un anillo. Sí. ¿Christian era Andromax? No. ¡No! ¿Cómo se llamaba la mascota de Frankie? La pulga. Ah, no. Lobita. ¡Lobita! ¿Cómo era el logo de, bueno, el GG Enterprises? ¡Huevo! 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 ¿Cómo se llamaba la cafetería a la que siempre iban? El Cyber Bike. ¡Cyber Bike! ¡Cyber Bike! Por último, y ahora sí que se terminó todo, son como 45 minutos, así si no quiere decir, a ver, son un montón. Cantaron y bailaron. Bueno, no cantaron. O sea, hicieron un playback y bailaron la canción de Joseph Frey. Me quedé pensando entre, o sea, siempre uno comparando, ¿no? Entre Yo Soy Frankie y la reunión de Grachi. Lo siento, pero me quedo con la reunión de Grachi. Hasta cantaron al final y sí cantaron su gran mayoría y después terminó cantando Isabela, pero igual como que la canción me motiva más. Tiene más letras, creo que la de Yo Soy Frankie o no. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al botón de rojo que está ahí abajo, así no será parte del club de los sacos. No se olviden que tengo un video anterior acerca del resumen de Yo Soy Frankie temporada 2. Yo sé que es la temporada 2, pero es la segunda parte de la temporada 2, entonces por si yo le puse tercera temporada, por si acaso. ¿Y lo voy a dejar por aquí? Vaya a verlo. Y llega el momento de los saluditos. Un saludo para Series Animes. Dice, hola Tefas y yo soy Frankie. La parte de los viajes en el tiempo con Dominus y Sofía y Luz son increíbles. Fue increíble. Me saludas en tu próximo video. Por cierto, ¿viste? En mi playlist de ayer, o sea, de ese día, pues sí, sí lo vi. Y como siempre me encantó Grachi, no sé, creo que tengo ahí un afer con Grachi y toda la serie. Y las canciones del Club 57 al final. Dice, un saludo para Tomás Salinas. Yo veo tu canal, te resumo el chisme, te amo. No sabía que tenías otro canal. Sí, gracias por estar aquí también. Un saludo para Bruno Maceo. Hola, Tefa, mándame un saludo. Un saludo para Carolina Carranza. Saludas a mi hermana Lucía, que vive en Perú y no la puedo ver. Además, dile, feliz cumpleaños, que cumple el 29 de julio. Feliz cumpleaños. Un poco atrasado, pero seguro que la pasaste muy bien y comiste torna. No me mientas. Feliz cumpleaños, Lucía. Un saludo para Fabri Martins. Martins. Hola, Tefa. No, es... Dice Jefa, pero me imagino que es Tefa. ¿Me saludas? Claro. Un saludo para Steven J. Universe. No me saludaste como dijiste. Pero saludame en tu próximo video de Frankie. Y él también me avisó que se iban a reunir. Sí, aquí te saludo. Perdón por no saludarte. Usualmente saludo a la gente que comenta en el video anterior. Por eso es que a veces se me complica. Cuando vienen de otros videos. Pero si tú comentas en ese video y te saluda en el otro, no hay problema. Un saludito como dije para Steven. No se olviden que tengo redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook y también tengo TikTok. Y también tengo mi canal de este resumo al chisme. Están buenos hoy en los chismes. Vayan a verlo. Suscríbete y conmigo será hasta el próximo video. Les mando un besito. Chao. Chao.